Hoy quiero dirigirme a las y a los migrantes michoacanos, a sus hijas y a sus hijos, a sus abuelas, abuelos y a todas sus familias en general. Queridos paisanos y paisanas, ustedes son sin duda una de las comunidades más importantes para nuestro estado. En Michoacán vivimos casi 5 millones de habitantes, pero en Estados Unidos tenemos otro Michoacán con 4 millones o más de michoacanos. Su trabajo y esfuerzo diario desde allá hace que la economía en Michoacán se mueva. Y gracias a ustedes, miles de familias tienen recursos para sostenerse en su tierra, en sus comunidades. Gracias al dinero que ustedes les mandan a sus familias, Michoacán recibe una cantidad de dinero similar al presupuesto que tenemos para todo el año como gobierno estatal. De ese tamaño también es nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Como ustedes saben, estamos viviendo una crisis sanitaria humana y económica sin precedentes y que además cambia todos los días. La autoridad en salud nos ha dicho que desconocemos todavía mucho sobre el coronavirus. Hasta ahora no hay medicamento para su cura. Desconocemos cuántos tipos de contagio hay, desconocemos su comportamiento exacto por edades y no sabemos exactamente cuánto tiempo durará la contingencia en nuestro país, país, entre otras cosas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la mejor manera y la única hasta ahora conocida de proteger y mantener a salvo a nuestros seres queridos es quedándonos en la casa y seguir estrictamente todas las medidas de higiene que marca salud y la sana distancia. Lo he informado en varias ocasiones. Si no acatamos estas medidas, el contagio será masivo y no habrá sistema de salud en el país y mucho menos en Michoacán que pueda ayudarnos a salvar vidas humanas. Por ello, queridas paisanas, queridos paisanos, quiero apelar a su solidaridad y pedirles fraternalmente, con mucho cariño, con mucho respeto y con todo el agradecimiento que ustedes saben tengo hacia ustedes, que pospongan su visita a Michoacán a ver a sus familiares, hasta que la autoridad sanitaria levante el periodo de cuarentena. Sabemos que es muy difícil, que es una medida muy difícil. Sabemos que sus familias y seres queridos los extrañan. Todos los queremos y los extrañamos. Sin embargo, la mejor forma de demostrar el cariño hacia nuestras familias es evitar que se nos enfermen. Es momento de que todos y todas hagamos lo que nos corresponde y de manera responsable y solidaria. Eso es momento de hacerlo y de demostrarlo. En el gobierno de Michoacán, que yo encabezo, así lo estamos haciendo. Porque no estamos escatimando nada en esfuerzos y en recursos a nuestro alcance para poner el hombro, para que las michoacanas y los michoacanos que más lo necesitan tengan apoyo. Michoacán siempre los esperará y los recibirá con los brazos abiertos. Michoacán siempre será su casa y siempre les reconoceremos la importancia de su trabajo para sostener a su estado, para sostener a Michoacán. Y esperamos reencontrarnos pronto. Les mando un abrazo cariñoso, con mucho cariño, como saben, y aprecio el respeto que tengo por ustedes, pero se los pido de todo corazón. Muchísimas gracias. Echamos. Aceptos. Ok Echamos. Gracias.